Y este es el premis de más de la organización 22 del sabor en Queens, New York ¡Fantoche! ¡Qué pareros enamorados! Y en Chia y PTP, Guerrero, para que le estrenen sonido fantoche Hoy en su aniversario estrenamos esta rola y es el tema dedicado Para Vendido Romero, para Dulce Romero, el buche ¡Música! ¡Maestro! Y este es el premis de más de la organización Víctor La banda de Santa Rita En Queens, New York Para Ayuda de Stopi Ayuda de Gabacho Tepe, Guerrero, para que le estrenen sonido fantoche ¡Va a ganar el sentimiento, vení! ¡Fantoche! ¡Bachateale! Publicidades Iguanita Y con mucho amor Para Fernanda Palma Baltazar ¡Fantoche! Lo nuevo de la caprichosa ¡Fantoche! Tela Martínez Con la reflexión Con el tazán Con amor Hasta acá Para Medina Para You Lady Departes de Tafón Leo Y te amo No sé qué decidiste pero yo Firme estoy Como dice la canción A tu amor No voy a renunciar No sé qué decidiste pero hoy mi palabra Pero no te olvides Que siempre te voy a amar Pero así Para mi hermosa Nati Y eso pasa Y te amo Verás no te pongo condición Yo te amo Todos los villanos Hablas y es mi corazón Enamorado Nuestro amor es asabroso Como el sonido del Samurai De veras yo no soy Verás gigante Como el sonido Condor De rastrán Si ahora No perder el sonido Fantoche Pero siempre va a ser Inalcanzable Como el sonido Fantasma Para mi Lupita Quiero así Aunque seas perdida Sabroso No me digas ¿Por qué me quitas la vida? ¿Por qué me quitas la vida? Vano loco San Peter Con vida Pero en mi vida Para siempre Si bien perdería la razón Sin mi vida Para la vuelta flaca El bufín Este mandato El chicano Fantasma El chevo Reti Hoy contigo Mar Rosendo Sin parte de tu amorcito Robert Baltazar Hasta aquí Nacción Éxito Fantoche Vamos Vamos Selembro de Baltazar Y toda la familia Baltazar En Chile Que triste es decir Adiós De mi barrio Mi tiempo En el mundo Siempre regresaré Al mismo lugar Donde Se baila Se encuentra La felicidad Los sueños 13 Deberíamos apoyar Y con esta Esta noche Yo que chicano Baltazar Para pedir con más Señor de Bayasín Y su 13 Cercitlada Y dos Los hijos del sabor Sabrazo Mis Pedro Pérez Y su amor Maira Lister Así Don New Jersey Este el saludo Mi niño Que esperas No te Para amor Y si Yo Preparé De su brevecita Y que empiece La Colombia Si es Pan Enamorado Para mi compadre Piña Verás Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente O así Escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Desde San Peter No sé que decidiste Pero yo Estoy Tu amor No voy a renunciar Llegó la plaquita González Yo doy mi palabra De honor Sabroso Sabroso Te quiero así Y eso basta Que esperas Que esperas no te Yo te amo Para usted con todo Mi amor Quien te habla Mi corazón Corazón Juntos por siempre Amor Amor Pantucheros Padron Sorte De veras Yo no soy capaz Sabroso De renunciar a ti Estamos empezando Sostengo firme Sostengo firmemente Spidey Perdería Para su reino Juntos Juntos Sin Sin mi vida Sabroso Y con amor Para ti Estas traviesas De parte de tu amorcito Pics Petroperia Lanzo Hasta Chilap Los malditos escuadrones Esa ola Está al revés We Se convirtió Baltazar Y Todas las picudas En Chiepetepe Guerrero Y en Guisluyor Internala Pantuches Marabuche Y su cuñado El ingeniero Pantuches Patochazo Y con esta saludamos A Luis Baltazar Hasta Irving Vamos Yersi Vamos Los picudos Del sabor Esta canción Para mi niña Aveline Para Junior De Mario Fantástico Mayra Lisbeth Y te amo Yersi Pantuches Que esperas No te pongo Condición Así se llama